Hola Capricornio, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy vamos a tener la lectura para ti para el mes de enero 2021 Recuerda que la lectura de forma general no es para nadie en específico, pero si te gusta como siempre y te resuena le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios y si eres nueva o nueva en el canal, pues primero que nada, bienvenida, bienvenido y si te gustó la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita acá abajo para que no te pierdas los próximos videos que se les forma semanal y gratuita Ok Capri, espero que hayas tenido un fabuloso tiempo con tus amigos y familiares que la hayas pasado super mega fabuloso, que te hayan hecho muchos regalitos y que hayas venido al nuevo año con mucha, mucha, mucha energía Vamos a tener ahora, vamos a hacer una tirada para los Capricornios que están en pareja primero y después vamos a hacer una tirada para los Capricornios que están solteros, ok Finalmente vamos a ver cómo va a estar la economía para ti Capricornio para el mes de enero Vamos a ver, Capricornio en pareja, alma gemela Sí, se trata de su alma gemela, ok, Capricornio va a estar con su alma gemela Al principio va a empezar el año con tu alma gemela Vamos a ver qué nos dicen las cartas Capri Felicidades para ti Vamos a ver, tenemos acá una que se viró Está bonita la carta, te la voy a dejar ahí En el 9 de copas Vamos a ver para Capricornio Capricornio enero 2021 Cómo va a estar esa relación de parejas, ok Aquí tenemos, wow, el sol Tenemos el 5 de oros Tenemos el 7 de bastos Y tenemos el caballero de copas Ok, vamos a ver Ok, 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 Capri Disculpa Bueno Capricornio, siento que aquí A pesar de que vas a tener un mes Por lo que veo Veo que vas a tener un mes de enero muy conectado con tu pareja Siento que de alguna manera Aquí en esta relación tuvo algún tipo de situación Yo te podría decir como que un poco Como que había un poco de preocupación entre ustedes Siento que había un poco de preocupación Siento que quizás de alguna manera Ustedes estuvieron o tuvieron que ver algún tipo de terapia De pareja o algo así Pero siento que esto ha funcionado de alguna manera En las demás cartas me están diciendo que sí Que ha funcionado y que de alguna manera Capri, tú estás luchando por lo que quieres Tú estás tratando realmente de que todo fluya en tu relación Siento una fuerte conexión contigo En lo que viene siendo la protección de la pareja De la familia Siento una Siento que vas a estar en este mes de enero Muy protectivo de tu pareja o de tu familia Siento que no quieres que nada se arruine en tu entorno Y me parece muy bien Porque aquí tienes el 9 de copas Y el 9 de copas te está diciendo Que vas a estar básicamente Como que eso que tú estás anhelando Que tú estás deseando Esa paz Ese amor Esa fluidez Siento que va a estar llegando a tu vida Siento que viene Como que Va a venir una abundancia En lo que viene siendo El amor Siento que El amor va a estar saludable Va a estar bien protegido por ti Siento mucho Que eso es lo que tú has estado deseando Y es lo que vas a estar logrando Para este principio de año Mi querido Capri Que las cosas fluyan Y que fluyan para bien Aquí fíjate que la carta del sol Me está diciendo que sí Que finalmente tu relación Es una relación Donde va a haber una recuperación Donde va a haber Siento que lo que viene siendo La relación entre ustedes Va a tener un crecimiento Va a ser como que Va a haber un acople perfecto Entre ustedes Va a haber mucha alegría Siento mucha iluminación en tu vida Siento que va a haber Eso va a hacer que el amor Entre tú y tu pareja Prospere Así que está Fabuloso Aquí tenemos el caballero de copas El caballero de copas me dice Que vas a estar en un modo súper romántico Cosa rara en Capricornio Pero Capricornio vas a tener un mes Donde te vas a sentir romántico Donde vas a querer hacerle No sé Como sorprender a tu pareja Como siento que te vas a sentir todo Si eres hombre Te vas a sentir todo un caballero Con tu pareja Y si eres una mujer Siento que te vas a sentir toda Toda como la reina que eres Te vas a sentir en la relación Así que fíjate Esto está muy Pero que muy Pero que muy bonito Mi querido Capri Vamos a ver un poquito más acá Aquí tenemos El rey de espadas Tenemos el juicio Tenemos el rey de bastos Tenemos el mundo Y tenemos Los enamorados Wow Los enamorados Definitivamente Mi querido Capri Vas a empezar el año Con tu pie derecho Ok Fíjate Aquí tenemos A los signos de cáncer Scorpio Pisces Capricornio Aquí tenemos A Tenemos a los signos Acá de Tauro Virgo Capricornio Tenemos aquí A Aries Leo Sagitario Cáncer Scorpio Pisces Géminis Libre Acuario Te digo Tenemos aquí básicamente A todos los signos En cualquiera que sea tu caso Recuerda que la lectura De forma general Así que la persona De tu interés Está incluida En esta lectura Ok Siento que vas a estar Este Te vas a sentir Este mes Como bien Vas a estar muy estratégico De alguna manera Mi querido Capri Siento que vas a estar estratégico Vas a estar Como que Que todo sea perfecto Tú quieres que Que todo sea perfecto Y al mismo tiempo Siento que tú quieres Sientes esa protección Por lo tuyo Por lo que tú quieres Por lo que tú Siento ese Vas a estar siempre Como que a la defensiva No quieres que nada Te dañe Tu relación O tu ambiente O lo que está sucediendo En estos momentos Siento que vas a salir Victorioso De lo que tú Quieras hacer Este mes Con tu pareja Mi querido Capri Ok Con la carta del juicio La carta del juicio Dice que finalmente Capri Estás tomando La decisión correcta Quizás algún Capri Por ahí estuvo Por ahí Haciendo alguna andanza Pero siento como que Estás cayendo en tiempo Y espacio Como que Siento que ahora Tienes la claridad Para poder tomar decisiones Y ahora te das cuenta Quizás de lo que Podrías haber arriesgado Por andar En tus andanzas Podría ser Ok No en todos Pero podría ser Ok Aquí con este Rey de bastos Con el Rey de bastos Me dice Que Capri Tienes ganas De estar Te sientes como que Como te digo Te sientes como bien Pasional Vas a estar Muy 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 Pasional Vas a estar Muy Vas a estar Brillando Vas a estar Como vas a tener Esa energía Te siento que vas a estar Revitalizado Que vas a tener Una vitalidad Increíble Vas a estar Muy Va a haber mucha 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 Conexión en la parte De la sensualidad Y de la sexualidad Contigo Y tu pareja Viene un Un mes Muy Muy Como te diría Muy fogoso Para mi querido Capricorn Así que aprovecha Aprovecha Lo que es tu momento Aquí tengo la carta Del mundo La carta del mundo Dice que se cierra Un ciclo en tu vida Capri Y viene un ciclo Diferente Viene un ciclo Donde las cosas Vienen más Intensas Con más éxito Con más color Con más vida Siento que vas a tener Una conexión Con tu pareja Increíble Como que viene Un Como un cambio A otro nivel En lo que viene siendo La relación Y que si es tu Alma gemela Definitivamente Definitivamente Esa persona Que está a tu lado Esa persona Que tú tanto amas Y que quizás Te costó un poquito De trabajo Entenderlo O darte cuenta O darle el valor Que realmente necesitas Si es tu alma gemela Y te lo vas a disfrutar Mucho Este comienzo De año 2021 Así que felicidades Para ti Mi querido Capri Vamos a ver Ahora A mis capricornios Solteros Vamos a ver A mis capricornios Solteros Vamos a ver Vamos a ver Capricornios Solteros Ok Vamos a ver Capricornios Solteros Vamos A los solteros Solteros Es difícil Encontrarse Yo creo Un capricornios Solteros Por ahí Pero vamos a ver Podría darse El caso Vamos a ver Mis capricornios Solteros Vamos a ver A esta 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 Capricornios Solteros Ok Aquí dice Que este Capricornio Soltero Primero que nada Tiene que quererse A sí mismo Ok Dice que Respetándose A sí mismo Se vuelve Más atractivo Ok Aquí siento Como que hay Un poquito Podríamos tener Un poquito De problemilla Por ahí De inseguridad Ok Con este Capricornio Vamos a ver Que nos dicen Las cartas Vamos a ver La primera Carta es La reina De espadas Me sale El mundo Me sale El caballero De oros Me sale El colgado Y el Tres De espadas Ok Bueno Aquí podríamos Tener algún Capricornio Siento Como que Este Capricornio Quizás Soltero Podría haber Te diría Que podría haber Tenido algún Tipo de En su Última relación Algún tipo De situación Donde quizás Esta persona Entregó Todo Ok Y Algo que no es Muy usual En Capricornio Capricornio Se protege Mucho De esa De las emociones Para decir Por así decirlo Pero siento Que de alguna Manera Entrega Este Capricornio Entregó Mucho Y Se sintió Muy Como te digo Muy decepcionado En esa En esa Terminación Esa ruptura O lo que haya sucedido Siento Siento Que es una Persona Que ha tenido Un poquito De depresión De alguna Manera Porque como Que esta Última situación Lo afectó Mucho Así que Podría darse El caso Pero fíjate Capricornio Que a pesar De esta Situación Aquí te sale El colgado Que te dice Que se acaba La espera Para ti Ok Si tuviste Alguna situación Si tuviste Alguna Alguien te rompió Ese corazoncito Pues no te sientas Mal Te lo disfrutaste Eso te queda A ti Eso nadie Te lo quita Yo siempre digo Que uno tiene Que querer Y amar Con intensidad No importa Lo que pase No puedes estar Pensando Que va a suceder Mañana Porque mañana No existe Eso hay que Como que Enfocarse En el hoy En el ahora Hoy tenemos Un día fabuloso Pues no los vamos A disfrutar Al máximo Mañana no funcionó Pues bueno Eso es lo que te va A quedar Un buen recuerdo De ese momento Intenso Que viviste Así que Se acaba Tu tiempo De espera De esa nueva Persona Que vas a estar Conociendo Se acaba Tu tiempo De espera De salirte De esa De ese modo De ver la vida De un punto De vista Diferente Siento que vas A estar Viendo Las cosas De forma Diferente Aquí fíjate Que tenemos Acá A la reina De espadas A la reina De espadas Yo siento Yo siento que Vas a sentirte Nuevamente Como que Esa persona Fuerte Esa persona Siento que Como que Vas a estar Recuperando Esa autosuficiencia Nuevamente Y a pesar De que Eres una persona Muy directa Honesta Que dice Las cosas Como las sientes Siento que A pesar de eso Vas a sentirte Que estás Recuperando Tu personalidad Ok Y eso te va a hacer Que todo te salga Muy bien Y que salgas Victorioso De cualquier Cosa que hagas Aquí podemos Tener Géminis Libra Acuario Aquí podemos Tener Aquí nuevamente Géminis Libra Acuario Y vamos a ver Este caballero De oro Este caballero De oro Me dice Que siento Que la persona Si estás Interesado En estos momentos En una persona Específica Siento que Esta persona Te tiene Mucha paciencia Es alguien Que está Muy Interesado En ti Y es alguien Que te tiene Mucha Mucha paciencia También es alguien Que es bastante Como tú Podría decirse Alguien muy Trabajador Una persona Muy enfocada En sus proyectos Podríamos estar Hablando de Tauro Virgo O otro Capricornio Ok Aquí tenemos La carta del mundo Que viene Una terminación Para ti De una etapa De tu vida Y viene Un nuevo comienzo Ese nuevo comienzo Viene De la mano Del amor El amor Que te trae Vamos a ver Un poquito más Porque hasta ahora Aquí tenemos Tauro Virgo Capricornio Géminis Libra Acuario Vamos a ver Aquí tenemos El as de copas Tenemos A la carta De la justicia Tenemos El seis De copas Tenemos El tres De oros Y tenemos Acá Al Paje De espadas Bueno El paje De espadas Que me está saliendo Debajo De el tres De espadas Ahí facilito Te voy a decir Que esta persona Que te rompió Ese corazoncito Esa persona Que te causó Ese dolor Y ese estado Depresivo Es alguien Que aún Sigue Vigilándote Ok Es alguien Que sigue Pendiente De tus movimientos Y del que haces O que dejas de hacer Así que Mucho cuidado Con lo que comentas Mucho cuidado Con lo que Pones en tus redes sociales Mucho cuidado Con la gente Que están cerca de ti Que puedan tener acceso A tu vida Y a la de esta persona Porque podrían estar Llevando y trayendo De cierta manera Así que Mucho ojo Con eso Pero fíjate Este as de copas Me dice Que lo que viene siendo La parte de la emoción Todo va a estar bien Para ti Siento fluidez Siento fluidez Siento que Viene una nueva relación Para ti Ok Y quizás Esa nueva relación Aún que es nueva Puede ser Que haya una proposición Tú podrías hacer La proposición A la persona O la persona Te la podría hacer a ti Pero siento que Vienen nuevos comienzos Para ti Viene mucho amor Podría venir Fertilidad En esta carta También Podría venir por ahí Un nuevo integrante De la familia Como yo digo Pero siento De alguna manera Muchísima Muchísima Fluidez En la parte De las emociones En la parte sentimental En lo que viene siendo Todo lo que es El amor Y la pareja Siento muchas fluidez Así que Aquí podríamos tener A cáncer Scorpio Pisces Si fuera tu caso Aquí tenemos A Libra Y siento que sí Que ese equilibrio Que tú estás buscando En tu vida Va a estar llegando Ya Es algo que va a venir Y va a venir pronto Siento que Para este mes De enero Va a ser un mes De equilibrio En tu vida Siento que Es un mes De Fíjate que Está debajo De la carta del mundo Te está diciendo Que viene Una etapa Un cierre Una terminación De un ciclo En tu vida Por supuesto Estamos en tu etapa De cumpleaños Y tenemos acá A Libra Abajo Que te está diciendo Que viene Equilibrio A tu vida Y sobre todo En la parte emocional Viene mucho Mucho equilibrio Aquí Este 6 de copas Me dice Que Estate listo Quizás Puedes estar recibiendo La visita De alguien muy querido Que te va a estar Ayudando A organizar Tus ideas En lo que viene siendo Tus decisiones De emociones Pero siento Que también Podrías estar recibiendo Algún tipo De Yo te diría Como Como algún tipo De regalo Yo te diría Podría ser Porque no Un regalo Sorpresa Podrías estar Recibiendo Pero siento Que vas a estar Como que Teniendo esa posibilidad De De conectar Con tu Con alguien De tu pasado Que te va a hacer Como que Como que te vas a abrir Tu corazón Y te vas a dar cuenta Del cambio Que estás teniendo En materia de amor Mi querido Capri Vamos a ver Aquí con el Tres de oros El tres de oros Me dice Que estás Como que Vas a estar Como en materia de amor Vas a estar Muy creativo Siento que vas a estar Le vas a tener La posibilidad De demostrarle A esta nueva persona Tu 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 Tus lados A pesar de que Capricornio No es muy expresivo Pero siento que Vas a Vas a sentir La necesidad De De demostrarle A tu nueva persona Todo lo que Tú tienes Para dar Siento que Vas a estar Muy 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 Abierto En lo que viene Siendo la relación Así que Vas a hacerle Mucho caso A esta carta Así que Siento que Fíjate Podríamos Como te dije Ahí tienes Cáncer Escorpio Piscis Tienes a Tauro Virgo Capricornio Tienes aquí Géminis Libra Acuario Y tienes A Aries Leo Sagitario Tenemos aquí A todo el mundo Junto En este caso Podría ser A Solís No tengo Aquí No Tengo A Aries Leo Sagitario Tengo aquí Tengo Tauro Virgo Capricornio Cáncer Escorpio Piscis Y Géminis Libra Acuario Ahí Te lo dejo Mi querido Capricornio Vamos a poner Estas cartas Para acá Así que viene Amor Para Mis Capris En el mes De Enero Vamos a darte Ahora Vamos a sacar Unas cuantas cartas Aquí a ver Cómo va a estar La economía Para mi querido Capricornio Que sé que es un tema Muy importante Para ti Y que me lo pides Mucho Vamos a darte Una idea Cómo va a estar La economía Para ti En el mes De Aquí sale Loco Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Capricornio Enero Economía Vamos a ver Ok Tenemos acá El 8 de espadas Tenemos el 10 de espadas Tenemos el juicio Tenemos acá El 9 de espadas Y tenemos aquí El 3 de espadas Ok Wow Tienes todo Muchas espadas Acá Tienes muchas Muchas espadas Pero fíjate Que aquí Me está diciendo Que Me está diciendo Que hay terminación De una situación Hay una terminación Aquí de una situación Vamos a ver Acá Siento que Esta situación Viene una terminación Esta situación Te ha tenido Últimamente Con mucho estrés Con mucha tensión Te ha tenido Con mucha depresión La situación Que sea Económicamente Hablando Es un proyecto Algo que te está Quitando el sueño Siento que Como que Has estado Has estado Un poco negativo Y esa negatividad Siento que De alguna manera Te está bloqueando Estás estado Negativo Y te estás Bloqueando Tú mismo Mi querido Capri Eso Me está diciendo Que aquí Que va a terminar Pero esta situación Te está De alguna manera Afectando En lo que viene Siendo tu paz Mental Yo te recomiendo Que tienes que Bajarle la intensidad Porque aquí Dice que sí Que eso Va a estar llegando A su final Este mes De enero Pero Y al mismo tiempo Esta carta Del juicio Me dice Que tú Capri Vas a tener Vas a tener La claridad Necesaria Ok Vas a tener Siento que esta venda Se te va a estar Cayendo de los ojos Y vas a poder ver Con claridad Lo que realmente A dónde quieres ir Y el propósito Y todo lo que quieras hacer En tus proyectos Siento que vas a tener Claridad Este mes de enero En tus proyectos Y siento que vas a tener Finalmente Vas a poder tomar Decisiones Ok Vas a poder tomar Decisiones Y esas decisiones Van a ser decisiones Que te van a servir A ti Para el resto del año Así que Me parece muy bien So No Nada es perfecto Pero siento que Esta situación A ti te va A Vienen terminaciones Vienen Se acaba La espera De cualquier situación Que tengas ahí Viene una terminación Vamos a sacarte Unas cuantas más Y tienes aquí El caballero de espadas Tienes el 9 de bastos Tienes el 6 de espadas Tienes el rey de oros Y tienes el 4 de copas Ok Fíjate Aquí lo que me está diciendo Es que Tú estás esperando Específicamente algo Hay algo que tú Estás esperando Específico Que ese algo Te tiene como que Desenfocado De alguna manera Como que No estás viendo Otras oportunidades Otras oportunidades Que tienes para ti Porque fíjate Que aquí me sale El 4 de copas Que me dice Que te sientes Como que Estás Estás como En el aire Estás pensando En solamente En una situación Y esa situación Te tiene como que No te deja ver El resto De las cosas Que se están moviendo En tu entorno Así que Tienes que Primero que nada Quitarte Esa actitud De arriba Siento que lo vas A estar haciendo Porque la carta De juicio Me lo está diciendo Pero fíjate Aquí el caballero De espadas Me está diciendo Que vas a salir bien De todo lo que Tú estás pensando De todo lo que Tú quieres hacer Siento que Lo que tú vas A estar haciendo Cuando tú tomes Esa acción Que tú necesitas tomar Eso te va a llevar A ti A lo que viene siendo El triunfo Vas a lograr Lo que tú quieres Siento que De alguna manera Esto va a estar Cambiando tu vida Siento que quizás Eso tenga que ver Con algún tipo de viaje Algún tipo de expansión Quizás te vayas A estar expandiéndote En lo que viene siendo La materia de negocio Y siento que aquí En el 9 de bastos Con el 9 de bastos Me está diciendo Que tienes que Mantener el enfoque Ok Tienes que ser persistente No puedes No puedes a la primera Bloquearte O ponerte en negativo No Tienes que mantener La persistencia Y esa persistencia Te va a llevar Aquí Al rey de oros A esa persona Que eres tú El rey de oro Persona sólida Práctica Persona líder Inversionista Alguien De buenos recursos Con solidez Y con Desenvolvimiento Económico Así que Aquí vas a llegar Tú Mi querido Capri Y estás viendo Que no te va a ser fácil Pero Tienes más que luchar Con tu propia mente Que con lo que realmente Se está moviendo En tu entorno Tienes que pelear Contigo mismo Para poder llegar A donde tú quieres Capricornio Así que ¿Qué te puedo decir yo? Que no te han dicho Las cartas Te voy a dar Un consejito De los ángeles De la abundancia Vamos a ver Un consejo De los ángeles De la abundancia Para Capricornio Vamos a ver Mi Capri Vamos a ver Consejito para ti Dice que Capricornio Mentalidad de abundancia No lo dije yo Y te consta Ok Dice Si piensas En tu abundancia Como algo Que sucede En el futuro Siempre estarás A un día De distancia A tu favor Por supuesto Mira Siente Y piensa Y dice Mira Siente Piensa Y habla De la abundancia Como algo Que ya tienes En el momento presente Y eso es Lo que vivirás Wow Capri Te consta Que No te lo dije yo Que te lo dijeran Tus ángeles Te voy a dar Otro consejo De tus ángeles Vamos a ver Que consejo Te dan tus ángeles Vamos a ver Para Capricornio Un consejo De sus ángeles Como no saliste Pues lo sacamos Y dice Que Cristal Ten fe Y esperanza Porque en el horizonte Se presiente Algo nuevo Y positivo Que tú todavía No puedes ver Wow Wow Aquí está Algo que tú todavía No puedes ver En tu horizonte Ese eres tú Y ahí estás tú Todavía no lo puedes Visualizar quizás Pero ahí está El universo Está trabajando Para ti A veces no Tan rápido Como queremos Pero siempre Está en movimiento Bueno mi querido Capri ¿Qué te puedo decir? Yo como te dije Que no te han dicho las cartas Que si te gustó Dedito arriba Recuerda Comparte 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 Déjame tus comentarios Activa la campanita Si eres nuevo o nuevo Y yo como siempre Te mando Todas Todas Mis buenas vibras Te mando Todas 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 Mis bendiciones Y nos vemos En el próximo video Bendiciones de tu gitana Chao